¿Qué es la bacteria streptococcus piógena? Encontrarnos con una angina streptococca. Estas situaciones todavía nosotros no recibimos nada oficial de por qué han habido estos casos que han terminado de manera letal, pero siempre hacemos la prevención de los cuidados que hay que tener. Son todos los que promocionamos siempre para las infecciones respiratorias, que es el lavado de manos frecuente, no estar en ambiente cerrado, siempre ventilar bien los espacios, tener las vacunas todas bien colocadas, porque siempre, si bien no hay una vacuna para esta bacteria, siempre cualquier otra infección asociada genera una inmunodepresión que puede agravar el caso. Cualquier cosa de que un niño comenzara con fiebre, lo importante es pedir su turno, ver cómo y no dejarlo, como por ahí alguna mamá canchera decir, bueno, no, espero dos o tres días antes de ir, por ahí consultar antes cuando el niño empieza con fiebre. Y serán los profesionales los que le harán un cultivo, siempre está bueno recomendar, y en estos casos, y ahora que no sabemos, todavía no recibimos información oficial de por qué esos pacientes fallecieron, entonces lo importante es a toda angina hacerle el cultivo, y por ahí uno ya lo cree como una enfermedad habitual de los niños que tengan anginas, entonces va directamente la mamá y compra la moxicilina en la farmacia, que no lo haga, que consulte al médico para que se le haga un cultivo.